La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida. Lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Hola amigos, el día de hoy estamos aquí, estamos en el programa de Radio Universidad, somos Más que Medicina y el día de hoy nos encontramos en un conversatorio, estamos platicando con el doctor Paul Chinchilla, la doctora Lucrecia Cuellar y su servidor, el doctor Alejandro Rogel. Tratamos de tocar un tema actual, un tema que sea de dominio popular, como es lo que llaman la viruela símica. La viruela símica ahora tiene una connotación y le llaman M-P-X-V y esto se debe a su nombre en inglés que es Monkey Pox. Esta enfermedad es una enfermedad zoonótica que es transmitida de animales hacia personas. Pueden haber transmisiones también de personas hacia animales y viceversa, de animales y personas constantemente y que eso nos va a aumentar las calidades de la enfermedad. En el caso de la viruela símica, quisiéramos saber, tal vez el doctor Paul Chinchilla nos pueda hablar acerca del origen de la enfermedad. Bueno, sí, con mucho gusto, la enfermedad de la que hacía referencia el doctor anteriormente es una enfermedad transmitida por un virus. Este virus se conoce como virus de la viruela símica. De hecho, tiene un cierto parecido con la viruela humana, ¿verdad? Porque sus manifestaciones clínicas se parecen, como vamos a ver más adelante. Pero en relación al origen, en primer lugar, dijimos que es una enfermedad viral y este virus fue aislado por primera vez en 1958 en Monos, en Dinamarca. Y se ha demostrado que los reservorios de este virus naturales son algunos roedores. La enfermedad se considera rara y autolimitada. Y autolimitada. Esta enfermedad ha sido muy particularmente endémica en algunas regiones de África. Pero su expansión a otros continentes en los últimos años ha suscitado preocupaciones, sobre todo por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades, por el hecho de que se está prolongando. Guatemala está en alerta por esa situación debido a que ya ha sido detectada en México, en Colombia, en Chile y en algunos otros países, Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces eso da cierto grado de preocupación. Es interesante al hablar del origen de la enfermedad. Y pues algo que nos gustaría escuchar de parte suya, doctor Chinchilla, como sabemos que su especialidad es la epidemiología, que nos pudiera hablar acerca de cómo es la epidemiología de esta enfermedad que afecta a grandes porciones de tierra, pero que esto esperamos que pueda tener algún crecimiento si no se tiene el control adecuado. ¿Podría hablarnos acerca de la epidemiología, doctor? Con mucho gusto. Habíamos dicho inicialmente que esta enfermedad básicamente estuvo restringida a algunos países africanos. Pero en los últimos años ha cambiado esa parte epidemiológica, especialmente en los años 2022 y 2023, en los que ya han sido reportados un poquito más de 4.500 casos globalmente. Y con un notable aumento en el número de casos en América Latina. Los datos epidemiológicos actuales indican que el 98% aproximadamente de los casos se presenta en hombres, sobre todo en el grupo de 18 a 44 años de edad. Y ha sido interesante conocer también que se está dando particularmente en personas que tienen experiencias con otros hombres, sexo con hombres. De manera pues que ha ido modificándose la epidemiología de la enfermedad. Casi todas las enfermedades virales tienen esas características que pueden ir cambiando su presentación epidemiológica y por lo tanto clínica. Perfecto. Al hablar de nosotros de epidemiología, hay cierta terminología que nos gustaría nos explicara, que nos habla al respecto de cómo afecta las enfermedades dependiendo de la cantidad de personas. ¿Puedes hablarnos un poquito más de eso, doctor? Bueno, las enfermedades pueden presentarse en forma endémica. Las endemias hacen referencia a los casos habituales que se presentan en un determinado lugar. Por ejemplo, las hepatitis, las inspecciones respiratorias, endémicamente se están presentando todo el tiempo, todo el año, en una forma esperada. Pero hay veces que estas enfermedades pueden surgir y rebasar los casos esperados en un lugar muy circunscrito y a eso se conoce como brote, brote epidémico. Y el brote puede convertirse en una epidemia que afecta ya un sector mucho más amplio y de la epidemia puede surgir una pandemia, como tuvimos la experiencia con el COVID-19. De manera pues que esos términos son importantes desde el punto de vista epidemiológico distinguido. También vamos a aportar entre todos estos conocimientos que está aportando el doctor Chinchilla que para poder controlar las enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles o crónicas, pues se utiliza un recurso o una estrategia en salud pública, especialmente en el Ministerio de Salud, para poder verificar cómo se está distribuyendo y cómo se está comportando la enfermedad. Por lo tanto, se utiliza la cadena epidemiológica para ver su transmisión. En el caso de la viruela símica, incluye varios elementos. Entre estos se encuentra el estudio del agente, o sea, del virus. En este caso es el MPXB. Y también se estudia el lugar donde habita el agente, que se llama reservorio. En este caso serían los roedores. Y se incluye a la persona o al hospedero o huésped que es susceptible o vulnerable de poder adquirir la enfermedad. Por lo tanto, también se analiza la forma como entra el virus hacia el cuerpo y la forma como sale del cuerpo para infectar a las personas. Por eso se ha dicho que también hay personas vulnerables como las que tienen una identidad diferente a solo ser heterosexual. Se ve más frecuente en personas homosexuales. Entonces, hay personas que tienen un tipo de tendencia en el descontrol de los fluidos corporales. Por lo tanto, también se ve esa transmisión y la salida. Y de esta manera podemos conocer esa estrategia denominada cadena epidemiológica. Qué interesante, doctora Cuellar. Al hablar de una cadena epidemiológica, viene a mi mente que está compuesta por diferentes eslabones que se conectan uno con el otro. Y de esa manera se transmite la enfermedad. ¿Podría poder darnos usted un poquito más de información al respecto de cómo esos eslabones interactúan y pueden llevar a las personas a padecer o a transmitirse la enfermedad? Claro que sí. Nosotros, en la investigación que se da a raíz de que es una nueva enfermedad que da aparecimiento en nuestros territorios, tanto centroamericanos como latinoamericanos, empezamos a hacer este control de poder tener y evitar en prevención la enfermedad en nuestros cuerpos. Por lo tanto, vemos que uno de los elementos que más se ven son los líquidos corporales como sangre, saliva, incluso semen y secreciones del órgano femenino. Por lo tanto, pueden haber este tipo de que el virus se encuentre en esos líquidos. Además, la enfermedad se caracteriza por producir unas lesiones en el cuerpo, que estas lesiones se le llaman lesiones cutáneas, y también puede ser, como es un virus, puede ser que esté en material, que eso es duro, como contaminantes, mesas, sillas, o algunos utensilios cotidianos de las personas. También lo vemos en aquellos lugares o entornos donde existe poca higiene o que es deficiente. Por lo tanto, como en Guatemala tenemos un porcentaje elevado de pobreza, podemos ver que ambientes demasiado saturados de personas pueden provocar que la infección se propague rápidamente. Gracias, doctora. Muy bien, entonces, venimos hablando y conociendo interesantes datos respecto de cómo se origina la enfermedad, los datos epidemiológicos de esta enfermedad, donde nos ha hablado el doctor, que afecta principalmente a hombres y que se ha visto un aumento por la nueva modalidad de hombres que tienen sexo con hombres y ha hecho que aumente esta enfermedad. Es la cadena epidemiológica que muy bien nos explicó hace un momento la doctora Cuellar, pero vemos que la enfermedad tiene ciertas características clínicas y estas características incluyen la fiebre, el dolor muscular, como muchas de las enfermedades virales presentan dolor muscular, tienen erupciones cutáneas. Estas erupciones cutáneas pueden ser que van a ir desde un inicio como una mácula, que es una mancha en la piel, que después se puede convertir en una pápula o que es una induración de la piel y que no mide más de un milímetro. Luego vamos a ver que dentro del curso normal de la enfermedad puede evolucionar a producir vesículas que son como vejiguitas, digamos, ampollas en la piel que pueden tener líquido en su interior y estas pueden llegar a infectarse y llegar a ser unas pústulas que son estas mismas vesículas con material purulento, producto de la destrucción celular y de las bacterias en piel muerta, ¿verdad? Eso nos puede dar el aspecto tan desagradable de la enfermedad y que en algunos casos puede llegar a producir enfermedad inflamatoria grave que puede llevar hasta la muerte al individuo. Por lo tanto, estas características de la viruela símica dan una idea de cómo poder hacer el diagnóstico. Pero esto del diagnóstico nos gustaría que nos pudiera explicar el doctor Paul Chinchilla cómo es que se hace el diagnóstico de un paciente que pudiera tener o no viruela símica. Bueno, sí, en realidad el diagnóstico de esta enfermedad con muchas otras enfermedades virales básicamente es clínico, ¿verdad? Por supuesto, se puede complementar con exámenes de laboratorio. En este caso, la viruela, como bien lo decía el doctor anteriormente, hay ciertas características que hacen sospechar la enfermedad. Las máculas, las vesículas, las pústulas que se presentaron en pacientes que previamente estaban bien hacen sospechar el diagnóstico. Y se puede complementar, como decíamos, con algunas pruebas de laboratorio, específicamente con una que se conoce como PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa. Estos exámenes no los hace cualquier laboratorio en nuestro país. Pero sí el Ministerio de Salud Pública a través del Laboratorio Nacional de Salud, que ellos pues desde hace muchos meses han venido preparándose por cualquier eventualidad y toda la experiencia que se tuvo con la pandemia de COVID-19, pues es un laboratorio súper competente. y algunos otros hospitales privados, por supuesto, el Seguro Social, en fin, hay insumos y hay toda la logística para poder hacer el diagnóstico. Pero como repetíamos, básicamente el diagnóstico se sospecha clínicamente, ¿verdad? Interesante lo que nos acaba de mencionar, doctor, porque pensaríamos que tal vez hay un examen específico, pero los costos permiten hacer examen de PCR a la mayor parte de los pacientes que se sospecha que tengan viruela símica. No, por supuesto, son costos un poco elevados. Entonces, usualmente las estrategias que se usan es que se se hace a todos los pacientes en el inicio de un brote y después por nexo epidemiológico y la parte clínica se van definiendo los casos sospechosos, los casos confirmados, los casos descartados y entonces se hace uso de esa estrategia para, como decíamos, por nexo epidemiológico determinar que se trata de una viruela símica, ¿verdad? Entonces, el problema es que muchas otras enfermedades se podrían parecer a estas si no están sobre todo plenamente manifiestas. De manera que sí, al principio hay que hacer el PCR, pero como decíamos, no es tan barato. Es ahí donde toma relevancia la definición de caso y caso epidemiológico, ¿verdad? Y eso son terminología que se usa epidemiológicamente por instituciones, ¿verdad, doctor? Así es. Muy bien. Quisiera agregar un tema importantísimo en el manejo de los brotes y de las epidemias y es un término que se conoce como índice reproductivo básico, que en pocas palabras significa cómo una epidemia puede crecer. Se dice que si el valor del índice reproductivo básico o RON, como se le conoce, es igual a 1, no va a haber epidemia, pero si es mayor que 1, entonces a eso sí se va a presentar, como para ponerles un ejemplo, digamos, el COVID-19 tenía un índice RON de 18.6, eso significa que era una pandemia, miren cómo se propagó. Luego otras enfermedades que son de alta transmisibilidad como la varicela que tiene entre 10 y 12, la viruela humana que se estima que puede tener entre 3.5 y 6 y esta viruela símica que oscila más o menos en esos valores. Este índice RON no es más que el producto de multiplicar los contactos propagadores de la infección por unidad de tiempo por el periodo de infección medio que tienen los pacientes. Esto pues permite más o menos tener una idea de lo que está pasando. Ahora, el otro asunto que también es importante llevar para el control de los brotes es la letalidad, es decir, aquellos casos que se enferman y se mueren, o sea, la mortalidad. se estima que la mortalidad puede ser entre 3 y 6% en este caso de la viruela símica. Por ejemplo, la peste bubónica o la viruela en las épocas pasadas arrasada con las poblaciones porque la letalidad altísima, por arriba de 30, 40%. Esta se estima que puede ser entre 3 y 6% y qué población es la que puede tener esa posibilidad de morir, pues es población vulnerable, sobre todo personas, digamos, de la tercera edad, niños o pacientes que tienen alguna enfermedad concomitante como diabetes, cáncer y alguna otra enfermedad que los debilita, provocándoles un fallo multisistémico y por lo tanto la muerte. Muy interesante esos datos. Nos hacen pensar que entonces esta enfermedad no es una enfermedad que nos tenga que alarmar demasiado porque la mortalidad no va a ser tan alta y que no es lo mismo el virus de la viruela símica que la viruela humana. La viruela humana esta ya no, ya se supone que está erradicada en el mundo. Así es, esa es una de los logros de la especie humana, se podría decir que se logró erradicar y hay pues todo un todo un proceso en el que por ejemplo la Organización Mundial de la Salud en años anteriores ofrecía mil dólares por caso diagnosticado de viruela. Ahora pues ya está erradicada, solo existe en los laboratorios el virus que está ahí pendiente por cualquier eventualidad que se pudiera dar. de hecho ya no se vacuna con vacuna de viruela porque ya no existe. Las personas de mi generación sí fuimos vacunados, estoy hablando de 1960-1950 todavía se vacunaba, pero a partir de que se erradicó totalmente se dejó de vacunar. Y la vacuna que se usa para viruela símica sí existe por supuesto. se dice que la producción no es muy alta porque es de alto costo y no todos los países la tienen pues no hay disponibilidad de vacuna. De manera que las medidas preventivas fuera de la vacuna son las que van a tener que optarse, ¿verdad? El cuidado personal, una vida saludable y en algunos otros aspectos la higiene personal que van a permitir que la enfermedad no se propague. Podríamos decir entonces que el pronóstico de esta enfermedad la recuperación lleva varias semanas y que pues son muy pocas las personas que pueden evolucionar a un estadio grave de la enfermedad y tener la muerte, ¿verdad? Eso es lo que nos quieren decir esas estadísticas y pues menos malo que esto de esta manera. pero hay algunas otras complicaciones que se pueden dar que no solamente son de carácter físico sino que también tienen implicaciones sociales e implicaciones psicológicas que afectan al individuo. Para esto quisiéramos que la doctora Cuellar nos comentara qué tipo de implicaciones y cómo es que las enfrentamos. Claro que sí, cuando ya se da el aparecimiento de la enfermedad por regular las comunidades y las personas empiezan a reaccionar por el impacto psicológico que da el hecho de la sospecha de que puedan infectarse y sobre todo el hecho de que causa mucho nerviosismo y estrés al tener una persona dentro de su círculo enferma de este virus. Por lo que pueden iniciar con una situación de mucho nerviosismo mucho estrés y esto pues va a conllevar al aparecimiento de enfermedades psicológicas y mentales también por lo que es importante que se pueda dar planes educativos concientización de la enfermedad para que se vean que es una enfermedad que puede llegar a existir en Guatemala sin embargo no como lo dijo el doctor Chinchilla no tiene una clara mortalidad que pueda manifestarse y por lo tanto puede tranquilizarse a la población y no manifiesten los diagnósticos como ansiedad o trastornos de ansiedad depresión y a veces estrés post trauma porque si en caso la persona llegase a grabar y falleciese entonces la familia va a tener pues ese recuerdo traumático de que padeció su familiar de esta enfermedad y empiecen a recordar todo el tiempo la manifestación de esta transmisión que se tuvo por lo tanto es importante intervenciones psicológicas en todo lo que el Ministerio de Salud ordena y sobre todo la educación para que vamos a hacer prevención y de esta manera estar tranquilos así como en el COVID que poco a poco fuimos dando información acerca de cómo evitar infectarnos por lo tanto de esta así es como nosotros tratamos en el área de psiquiatría y psicología a los pacientes dándoles los apoyos necesarios tanto al individuo que la está padeciendo como a las familias que están viendo el deterioro de la salud de su familia gracias doctora Cuellar vemos de esa manera entonces la enfermedad requiere de un enfoque multidisciplinario y que no solamente es la parte clínica sino que también tiene una parte psicosocial que va a afectar a las personas y en resumidas cuentas la cooperación internacional y el fortalecimiento de las acciones y los sistemas de salud son esenciales para comprolar los brotes y mitigar el impacto de esta enfermedad bueno pues ha sido para nosotros un gusto el doctor Paul Chinchilla la doctora Lucrecia Cuellar y su servidor el doctor Alejandro Rogel todos profesores de la unidad de salud pública 3 de la facultad de ciencias médicas de la universidad de San Carlos haber podido estar con ustedes y poderles transmitir una pequeña parte de el conocimiento que podemos tener con respecto a esta enfermedad hasta una próxima oportunidad y muchas gracias la medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida lo que no es sinónimo de ciencia sino de sabiduría y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica somos más que medicina tu espacio seguro un programa que presenta el arte y cultura promoción de la salud prevención de la enfermedad historia de la medicina desde otra perspectiva somos más que medicina tu espacio seguro porque la medicina sigue siendo un arte hasta la próxima de la enfermedad la enfermedad de la enfermedad Gracias.